¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué dicen que han leído Los Pijotes de la Marcha? Sí. De Miguel de Cervantes. ¡Isavera! Exacto. ¿Y cómo ven a Sancho Panza? ¿Es el nombre del sueño o de la realidad? En la realidad. ¿Y el Pijote? En el sueño. En el sueño. Es la lucha entre el sueño y la realidad. Exactamente. Ahora, el largo del libro, ¿no? Son más fáciles de leerlos. Y está escrito en castellano antiguo. ¿En cuánto tiempo lo leyeron? En el libro de Cervantes. ¿Y lo disfrutaron? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién nos puede contar cuál fue su parte favorita del Pijote? A ver. ¡Fuerte para escuchar! Bueno, a mí me gustó la parte donde un Pijote confunde al niño de Santos con Gilán. Claro. Porque el Pijote es un soñador. ¿No? Sí. Sí. Mientras que Sancho Panza, que tiene los pies en la tierra, le dice que está así. Es felicitarlas a las alumnas y a los profesores y profesoras por este gran logro. Son el colegio que más ha progresado en el Perú en el último año. Entonces, es número uno. Pero para seguir progresando, tenemos que tumbar todo esto aquí y poner un nuevo módulo bonito, bien construido. Y aquí, con el ministro de Economía, vamos a hacer esto. Yo veo que se cae. Vamos a ayudarlos, apoyarlos y sobre todo felicitarlos. Gracias a todas las alumnas y profesores por este gran logro. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.